bienvenida mi gente una vez más al canal muchas gracias a todos por estar hoy acá mientras vamos viendo de fondo lo que fue la subida del distrito lo voy a ir poniendo en contexto de qué va este vídeo esto es recuerden la serie de jugadores nuevos dedicada a los jugadores novatos que están recién empezando es una serie de vídeos que arranca con la cuenta en nivel 0 y ya la tenemos en nivel 50 así en este momento que estamos viendo el vídeo está en nivel 42 y estamos subiendo el distrito a nivel 29 en esta serie de vídeos los enseñamos a farmear el arce a farmear hierro a farmear cobre a buscar los objetos difícil del juego como son los clavos como la resina y también vimos la primera parte de lo que es subir el distrito y lo que es subir los bancos de trabajo todo eso se lo dejo al final de éste en la guía en la lista de reproducción de la serie si bien entonces acá lo que estamos haciendo es la segunda parte de subir el distrito y la segunda parte de los bancos de trabajo si los bancos de trabajo ya un poco más avanzados entonces es por eso que estamos viendo primero lo que es el subir el distrito si en la primera etapa lo subimos hasta el nivel 28 que era lo necesario para poder sacar lo que es el hacha y el pico robusto para poder empezar a farmear lo que es el cobre y el arce si una vez que llegamos al nivel 28 nos ponemos a farmear arce en la zona secreta o con los brotes como le mostré en el vídeo anterior y nos ponemos a sacar cobre con el truco de el buscador si que también eso se lo deje en el vídeo anterior bien y una vez que empezamos a subir ya vamos desbloqueando nuevos mapas y desbloqueamos nuevos báculos y nuevos bancos de trabajo seguimos avanzando ya estamos por el nivel 33 y todo esto lo voy a ir poniendo en cámara rápida para que no sea tan aburrido y la idea de este vídeo va a ser llegar al nivel 44 sin que en ese nivel ya vamos a desbloquear completamente todos los bancos de trabajo y todo lo que es la ropa y las armas que vamos a necesitar para audiencia para que tengan una idea de referencia fíjense cómo va subiendo el nivel a medida que voy subiendo el distrito es ahí en este momento estoy en distrito nivel 34 y el nivel es 46 para llegar cuando llego mejor dicho al nivel 44 del distrito ya voy a estar en un nivel de 52 si no me equivoco si así que más o menos para que tengan de referencia una vez que llegan al nivel 50 que llegan a la mitad de los 100 niveles en realidad 99 es el nivel máximo ahí ya van a estar en condiciones de ir a odin si bien acá ya pueden ver desbloqueamos los báculos de asistencia y de combate un poco más avanzado desbloqueamos la daga y el arco maldito sin que igual la daga lo único que se usa el arco no se craftea tanto bien seguimos subiendo ya estamos por el nivel 36 van viendo los materiales que me piden esto también va a quedar de guía para ver los materiales que piden aunque en la página de la descripción del vídeo mejor dicho voy a dejar una página donde pueden ver todos los niveles desde el 1 hasta el máximo que creo que es 180 y pico si bien seguimos avanzando a nivel 37 sacamos al banco de nivel 3 si fíjense que también las cosas que van dando no son grandes gran cosa digamos si el banco que nada tres hueco extra nada nada del otro mundo sin mucha madera en flores fantasmas la resina que como le digo mostré un vídeo cómo conseguir mucho quita y ya tenemos 30 resinas eso todo lo consigo en la tumba de la zona secreta así pueden hacer tumba pp si yo lo que estoy mostrando es en la forma de conseguirlo lo más fácil posible si yo no soy muy activo en esta cuenta recuerden que esta cuenta es una cuenta secundaria si no le dedico mucho tiempo es más lo único que jugué fue lo que lo que tuve que usar para sacar las cosas estas y entró una vez al día o la tumba secreta formé una poquito de piedra madera consigo los materiales que me piden arce y chau desconectó y me voy y así estamos todo el tiempo todos los días y por eso recién en un mes ya tengo el nivel 50 y ya tengo el distrito al máximo para sacar los bancos del segundo nivel si bien acá estamos empezando a construir esto lo que construyo es para que vean si recuerden que el puesto de comercio no lo hice porque tenemos un vídeo específico dentro del canal de eso en el establo tampoco lo hice porque hay un vídeo específico todo con la cuenta principal que tampoco le vi sentido hacerlo si el destilador es para hacer el licor que con el destilador hacemos el licor para después hacer los bálsamos en la mesa de alquimistas todo lo que son posiciones y defensa ataque velocidad y disipación todas estas cositas en la creyendo se consigue no dim la mesa de ingenieros para hacer lo que son las trampas y los martillos y el banco importante que tenemos que hacer a esta altura es el telar si para poder hacer tela reforzada ya que en el nivel 39 nos empiezan a pedir tela reforzada entonces ya colocamos las telas y seguimos avanzando sin no se olviden de suscribirse de dejar un like y de mirar el vídeo completo que eso ayuda mucho el nivel 40 ya no empiezan a pedir arse si solamente 2 pero bueno empiezan a pedir después van a pedir mucho más van a pedir de acera y van a empezar a pedir mucho cobre así que lo que quieran subir empiezan a con farmear mucho acá en el nivel 40 desbloqueamos el traje verde de saqueador y lo más importante bueno además de la pala y el escudo con espada es la mesa de trabajo sin entonces ya tenemos todo lo que es la ropita para básicas de verde para hacer odin en caso de que la quieran usar yo lo hago con ropa colchada y el banco de trabajo esta mesa de trabajo que es para poder hacer clavos y sigue hasta el momento con la tumba secreta acá no sé por qué hizo otro destilador más pero bueno así que ya podemos tener la placa de hierro y los clavos una c1 de hierro hace una plaquita y una plaquita es un clavo acá ya nos olvidamos del problema de los clavos ponemos a fabricar así porque a mí ya nos empiezan a pedir 8 clavos yo en este caso tenía uno porque todavía no había hecho así que cortamos el vídeo y ya sacamos los clavos de la mesa así recuerden que en las zonas secretas al día podemos estar sacando entre 4 o 5 o hasta 9 clavos dependiendo la suerte así ahora ya solamente formando hierro vamos a tener clavos infinito como les decía ya empieza a aparecer el cobre solamente dos lingotes pero bueno esos lingotes los tenía acumulado de cuando grabé el vídeo del cobre que me había sacado unos 5 o 6 lingotes grabando el vídeo solamente y seguimos avanzando así nivel 43 fíjense ya empieza a pedir mucho hierro mucho clavo mucho todo relacionado al hierro así que eso es algo que siempre tienen que estar haciendo formando hierro a morir si pueden hacerlo como mostré yo en el vídeo también en esta guía en zonas rojas solamente llevando los picos y bien acá llegamos al último nivel si ponemos cuero mayor si en el anterior fue 12 16 digo en este son 12 la resina pero bueno miren y corte el vídeo ya en 40 y pico de hierro que tenía acumulados y bueno vamos al distrito para subir el último nivel y acá ya vamos ahí cortando el vídeo si miren los planos que me desbloquean si abrimos el inventario buscamos todo esto ya lo habíamos visto podemos sacar la mochila azul sin que nos dan un poquito más de espacio dan subas todo lo que es del dacar que no sirve para nada y el horno de fundición y acá ya llegamos al máximo sí porque digo que llegamos al máximo porque el resto de los planos son estos que estamos viendo acá que ropa azul de mago las ganzúas que todavía no vamos a estar usando las ganzúas de masivo sin todo eso nivel 66 esto lo tenemos todo habilitado en la cuenta grande si está nivel 66 y esto del nivel 81 lo vamos a estar viendo también en la cuenta principal en la cuenta principal yo tengo el distrito nivel 75 y la idea es hacer un directo subiéndolo a nivel 100 así que vamos a desbloquear todos estos planos hasta la masa si una vez que lleguemos a nivel 100 vamos a empezar a ahorrar para desbloquear el máximo de los planos que es el 111 así pero todo eso lo vamos a ver en la cuenta principal así que bueno nos vamos a la base crafteamos el horno avanzado lo colocamos al lado de la mesa de clavos y vamos a ver el planito a ver qué podemos hacer y acá está lo único que está disponible es el oricalcos y los lingotes y el lingote de acero el engote de aricalco todavía no sirve para nada y el acero para subir cofres y demás así que bueno gente como le dije entonces esto sería el máximo si para que tengan una idea ya pueden tener las hachas robustas que para formar el arce y el cobre van a tener ropa alcochada para ir a odin van a tener lo que son los arcos y las armas verdes como son los báculos de asistencia y ataque esto es un poquito más avanzado van a tener la daga de ritual para poder farmear usando pícaros van a tener los báculos de combate y de asistencia verdes en grises que son los más básicos todo eso para odin si van a tener en caso de que quieran el escudo y espada y la pala para hacer odin y la mochila grande obviamente que con las sujeciones que sacan en odin también las van a poder tener y lo más importante los bancos de los clavos y de acero si así que bueno el resto de las cosas lo vamos a estar viendo en la cuenta principal y de acá al nivel 75 74 lo único que van a estar sacando es espacio en el banco en el distrito y la posibilidad de hacer más puertas y cofres y yo como esta cuenta no la voy a estar usando no le veo necesidad de subir si en caso de ustedes obviamente que le conviene ir subiendo poco a poco el distrito si focalizándose ahora a partir de más del nivel 50 en adelante se tienen que focalizar en odin en buscar ropa en buscar armas y de a poco van subiendo el distrito para sacar más puertas y que bueno gente esto fue todo nos vemos en el próximo vídeo muchas gracias chao i i